Es momento de Autoridad Deportiva Extremo. Análisis y comentarios al estilo de Juan Carlos Bedellín. Vive el deporte a través de Extremo FM noventa y siete punto tres. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a la Autoridad Deportiva Extremo a través de noventa y siete punto tres FM. Bienvenidos, bienvenido bienvenidos, espero que estén a gusto, tranquilos, y sobre todo en la comodidad de su hogar, si es que lo están, o si están a punto de degustar los alimentos, pues buen provecho. Si usted va en el automóvil, raudo y veloz para su casa, después de andar buscando al chiquillo por allá que estaba en la escuela, pues váyase con cuidado para que llegue bien a casita, y qué bueno que mientras tanto nos sintoniza o si está en su trabajo o en cualquier lugar que nos esté escuchando, bienvenidos a la Autoridad Deportiva Extremo, hoy que es todo el día diez, ¿Verdad? Diez de de junio del año dos mil nueve, así es que listos, precios y dispuestos, hoy es noche de fútbol, noche de fútbol que ahora nares ya tienen preparadas las botanas, las cheves y todo, porque van a celebrar el fútbol precisamente allá en su cantón, este, se va a poner palanca, se va a poner palanca con el cristiano, y este, pues para ver el partido, que será por la noche, y que esperemos, que esperemos, ya si no le ganan a Trinidad Tobago, no le van a ganar a nadie. Vamos a tener entrevistas, vamos a tener entrevistas, posiblemente aquí en cabina, si no, vía telefónica, con Carlos Baeza, quien es el promotor de lucha libre, que va a tener este espectáculo el próximo fin de semana, que va a estar interesante, de veras, el fin de semana habrá lucha libre que se va a mostrar buena, por el cartel que se está anunciando, y ya lo vamos a dar a conocer en un momento más, si usted nos lo permite, también este, es posible que hagamos contacto con Tomás Oliva, el presidente de la asociación de judo, que tiene por ahí alguna actividad que que mencionaron acerca de lo que hicieron sus chamacos allá en la Olimpiada Nacional, pero también, también tenemos una entrevista con que hicimos en el Instituto del Deporte de Tabasco, allá creo que que es importante mencionarlo porque pues creo que también lo que hace la gente, la la gente, la gente que que está ahí, que está pues buscando de una u otra manera que las cosas salgan bien, como lo es este el profesor Artemio Valero, bueno pues es justo escucharlos, porque son las gentes que se encargarán de perfeccionar lo que no se pudo hacer bien en esta en esta Olimpiada, y precisamente vamos a ir con con él para que pues nos platique acerca de esto en esta entrevista que le presentamos para iniciar nuestro programa el día de hoy. Profesor Artemio Valero, para Extremo 97.3 Autoridad por Viva, usted es de los principales, si no cerebros, si gente que tiene que estar pendiente de lo que se va a hacer de lo que se hace, y sobre todo analizar los resultados que se den, sobre todo en esta Olimpiada Nacional que concluye prácticamente ya no nos días más, y donde Tabasco para menos ya emparejó casi lo que hizo el año pasado. Bueno, así es, tenemos algunos números que hasta ahorita van siendo números fríos, ya que de estos se requiere un análisis técnico y metodológico de los resultados. Hasta ahorita, como usted bien digo, obtenemos 12 medallas de oro, igualando la cantidad de años anteriores, y esperamos poder superar esto. No obstante, lo más importante de esto es, bueno, que todos nuestros deportistas han competido con mucho amor al Estado, con mucho deseo y dando el máximo. Quizás no siempre han caído todas las medallas que esperábamos, nunca vamos a estar satisfechos de las actuaciones, siempre queremos más en el deporte, pues es así. Y algo también importante es, pues, los análisis que debemos de hacer ya con cada una de las asociaciones y sus entrenadores para ver, bueno, cuáles fueron las situaciones de carácter técnico, metodológico o de preparación, y cuáles han sido las situaciones de carácter técnico, administrativo que también influyen en la preparación de un deportista. Este es un proceso muy importante que tenemos que realizar en próximos días, sobre todo con todo este grupo de deportes que nos están dando resultados, pero que aún queremos que sean más. Como por ejemplo, patines, ¿no? Que es el, hasta ahorita la mejor delegación, con 10 medallas, pero podría haber dado más, inclusive de oro. Y esto habría que necesitarlo muy a conciencia, porque si se escaparon cuando menos unas dos o tres medallas más de oro. Sí, en el sentido general, tenemos pronósticos de los deportes, de los entrenadores, esperábamos medallas que a lo mejor no han llegado, también tuvimos medallas sorpresas que nos han ido llegando. Todo esto depende de este análisis, y como usted bien decía, bueno, el patine pensábamos que iba a dar algunas medallas de oro más, así como la lucha también se esperaba algunas medallas, pero por situaciones propias de competencia o de rendimiento, en un momento determinado a lo mejor no llegaron. Pero todo es de análisis, todo es de valoración, con relación al resultado que hemos tenido. Disciplinos como el judo, dan la sorpresa porque de una medalla de bronce el año pasado, ahora dan más, y entre ellas una estrada. Sí, el dingo no solo las medallas, sino la preparación que llevaron los atletas. Ahí estuvimos nosotros durante todo el evento, vimos todos los combates de los tabaquéns, y realmente tenía un buen nivel, tenía un alto nivel, no siempre se puede traer la medalla, y estamos seguros que ese equipo de trabajo que ahorita está elaborando allí en el judo, pues va a tener buenos resultados para la próxima limpiada. Se dio un avance muy notable en el judo. El karate también está dando en el año, ahí termina su actuación, pero tenemos otra disciplina que de repente podría dar elección, sobre todo si tomamos en cuenta que hay elementos que van en su primera olimpiada. Sí, el karate es otro deporte que en el estado se ha trabajado con mucha fuerza, sus entrenadores, la asociación, y si ahorita no nos va a todos los resultados que esperamos, estamos seguros que para próximas contiendas no nos va a estar dando. Se requiere hacer este tipo de trabajo de base, de preparar a los atletas, no solo para un rendimiento de un año, sino de varios años. Cierra el taekwondo, si no me equivoco el frontón, y también cierra el tenis, la Olimpíada Nacional para Tabasco. Sí, está en este momento, hoy cierra karate, en próximos días va a cerrar el tenis, también el taekwondo, y la esgrima es el otro deporte que cierra. Muy bien, entonces el balance en general es aceptable, si tomamos en cuenta que prácticamente se igualó lo del año pasado, tomando en cuenta todos los problemas que nos han pasado, pero que además podría revertirse el lugar número 29 por un 26 que sería aceptable. Digo, perdón, un 23 por un 26 que sería aceptable. Sí, mire, pudiéramos decir que es aceptable, pero no estamos conformes. Nosotros siempre quisiéramos mejorar más. Hay que esperar también el resultado final para poder dar ya algunos criterios o evaluaciones. Pero sí vamos viendo que se va comportando de acuerdo a la preparación que han tenido nuestros atletas. Le agradezco mucho, profesor, y estaremos pendientes de los últimos resultados. Así es, muchas gracias por darnos la posibilidad de expresar ante su gran auditorio, bueno, lo que está haciendo el deporte con los niños y los jóvenes en esta Olimpíada Nacional, que es uno de los programas más importantes que tiene el deporte mexicano. Vamos a la pausa, regresamos para los comentarios. Muy bien, pues ya estamos de regreso. El comentario, el comentario que podemos hacer acerca de esta entrevista con Artemio Valero es que, bueno, este es de las personas que se fijan en todos esos detalles y que de una u otra manera les sirve todo lo acontecido, porque además fueron a algunas de las competencias y van a tratar de mejorar todo lo que sucedió. Es cierto que la disciplina de patines por ahí se cayó. Comentábamos algunos detalles, él tiene una versión acerca de lo que sucedió, por ejemplo, con Juan Carlos Ortiz Ocaña, de todo lo que le pasó en ese sentido, de que ya no pudo dar más que una medalla, y ese chamaco tenía como para haber dado fácilmente unas tres medallas de oro. Y Jorge Alberto Sanlúcar tenía para haber dado cuando menos otra más, pero él fue...